Música Lepa, ¿todo bien? Hola Bien ¿Y qué? ¿Ese día de hoy? Bien, por dichos, el sueño Bien, ¿y su clase de natación? Mal, no quiero volver ¿Cómo que no quiere volver? No ¿Qué pasó? Me da miedo, siento que me voy a hundir ¿Qué se va a hundir? Sí Pero, ¿usted no recibe clases de física? Sí, ¿y eso qué? La física le explica por qué no se hunde ¿En serio? Te lo voy a explicar Los nadadores no se hunden y pueden desplazarse en el agua Y usted también puede hacerlo Gracias a los principios de la hidrostática Una rama de la física Soy Elyser Quesada, su profe en casa de física Y hoy analizaremos los principios de la hidrostática Y el principio de Arquímedes Para ver el comportamiento de un cuerpo sumergido en el agua Hidrostática Es la rama de la mecánica de fluidos o de la hidráulica Que estudia los fluidos incompresibles en estado de equilibrio El estudio de los fluidos es una de las áreas que debemos conocer Para comprender la natación Ya que el agua es un fluido Aunque el agua es en sí un medio extraño Para el que no estamos preparados Pero dado que existen algunas fuerzas que actúan en los fluidos No nos hundimos Sino que estas nos permiten la acción de nadar En este caso Vamos a centrarnos en el empuje hidrostático Cuando se coloca un cuerpo en un fluido como el agua Puede ser que se hunda o que flote Esto se debe a la fuerza de flotación La cual está descrita en el principio de Arquímedes Él decía Un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido Experimenta una fuerza de flotación Igual en magnitud Al peso del volumen del fluido desalojado Según el principio de Arquímedes Para que un cuerpo flote en un líquido Debe ser menos denso que este Si es más denso, se hundirá Pero, ¿qué es densidad? ¿Se refiere al peso de las cosas? No La densidad es una propiedad física Que se puede definir como la relación existente Entre la masa que tiene un cuerpo Y el volumen que ocupa La densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico Según el sistema internacional de medidas La densidad es directamente proporcional a la masa E inversamente proporcional al volumen que ocupa Lo que quiere decir Que a mayor masa, mayor densidad Y a mayor volumen, menor densidad Por ejemplo Un kilogramo de clavos y un kilogramo de algodón Tienen la misma masa Pero, ¿cuál se hundirá más rápido Si los ponemos sobre agua? El kilogramo de clavos se hunde más rápido Porque tiene la misma cantidad de masa En un volumen menor Correcto ¿Le queda claro lo de la densidad? Sí, pa Pero no es que el cuerpo humano es más denso que el agua Porque si es así, me hundo y hasta ahí llegué En general La densidad del agua es de mil kilogramos sobre metro cúbico Para el agua dulce O mil treinta kilogramos sobre metro cúbico Para el agua salada Aunque varía ligeramente con la temperatura Por otra parte El cuerpo humano no tiene una densidad uniforme Por ejemplo Los huesos Tienen una densidad de mil ochocientos kilogramos sobre metro cúbico Los demás tejidos del cuerpo Tienen una densidad muy parecida a la del agua Lo cual hace que el cuerpo humano En general Sea más denso que ésta Por lo tanto Una persona debería de hundirse Ve lo que le digo Ah Pero es que los pulmones al llenarse de aire Sirven como flotadores Porque el aire es unas mil veces menos denso que el agua Por eso La habilidad del ser humano para flotar Se debe a su capacidad para expandir los pulmones Y llenarlos de aire Calculemos la densidad del cuerpo de una persona Y así podemos resolver Cuánto de su volumen se hunde cuando entra el agua Supongamos que su masa sea de aproximadamente unos 85 kilogramos Y su volumen puede ser de unos 0,088 metros cúbicos A ver De acuerdo a esto Calcule la densidad del cuerpo de la persona Ok A ver Sería así Densidad es igual a masa entre volumen O sea 85 kilogramos entre 0,088 metros cúbicos Listo pa La densidad corresponde a 965,9 kilogramos sobre metro cúbico Muy bien Ahora calculemos la segunda parte del ejercicio ¿Cuál es el volumen del cuerpo sumergido? A ver Tenemos la fórmula de Arquímedes para calcular la fuerza de empuje Que dice Fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido En este caso agua Por gravedad por volumen sumergido ¿Cierto? Sí, claro Y así es como vas a tener el volumen flotante Porque es igual a El volumen del cuerpo menos el volumen sumergido Un momento pa Entonces ¿De dónde me saco el volumen sumergido? Muy buena pregunta Si el cuerpo está flotando Quiere decir que el peso es igual a la fuerza de empuje Recordemos la fórmula para calcular el peso del cuerpo Que es masa del cuerpo por gravedad Y la fórmula para calcular la densidad del cuerpo Que es masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo Es decir Que el peso es igual a la densidad del fluido Por el volumen sumergido por la gravedad Y ya con esta información en mente Podemos resolver el resto Y según la fórmula El peso del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo Por el volumen del cuerpo por la gravedad Pero además La densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad Es igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad ¡Claro! Entonces sustituimos los valores en la fórmula Y calculamos que la densidad es De 965,9 kilogramos sobre metro cúbico También dijimos que el volumen del cuerpo es de 0,088 metros cúbicos Además Sabemos que la gravedad tiene un valor constante De 9,8 metros sobre segundo al cuadrado Y que la densidad del agua Tiene también un valor constante De 1000 kilogramos sobre metro cúbico Y se despeja para obtener el volumen sumergido Como estas operaciones se trabajan igual Que cualquier ecuación algebraica Cuando tenemos una variable dividida por sí misma El resultado es igual a 1 Así que se elimina del numerador y del denominador Por lo tanto Solo realizamos la multiplicación y luego la división Entonces Esto da por resultado que el volumen sumergido es De 0,084 metros cúbicos Ahora sí El volumen flotante va a ser igual al volumen del cuerpo Menos el volumen sumergido Esto es 0,088 Menos 0,084 metros cúbicos Significa que se mantiene fuera del agua 0,004 metros cúbicos del volumen total del cuerpo Bueno Eso es equivalente a 4 litros En términos del cuerpo serían Cabeza Cuello Y parte del tronco ¿Qué le parece? ¿Aún le da miedo hundirse? No, ya no Pero es porque ya aprendí que la hidrostática estudia los fluidos incomprensibles en estado de equilibrio Y el principio de Arquímedes Que dice Que un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido Experimenta una fuerza de flotación Igual al peso del volumen del fluido desalojado Todo esto Junto con las fórmulas para calcular El peso de un cuerpo Que es masa del cuerpo por gravedad La densidad de un cuerpo Que es masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo Y la fuerza de empuje Que es igual a la densidad del fluido Por la gravedad por el volumen sumergido Todos me sirvieron para analizar el comportamiento de cuerpos sumergidos en el agua La razón por la que el cuerpo humano flota Y las fuerzas que intervienen en la natación Muy bien Los invito a seguir consultando los videos de Profe en Casa Hasta luego Hasta luego Entonces que nos vamos a nadar Claro vamos Profe en Casa ¡Gracias!